Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces, opiniones, mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia. El Modernísimo Todo es arte, todo es política. Última página del fanzine, pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él. El Modernísimo